¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, ahora sí, a la última parte de Resident Evil 7 Biohazard. Y no me deja leer, ¿serás hijo de la bebé? Bueno, supongo que por aquí había un baúl, no. Igual, a veces, el último punto guardado de un Resident Evil juega un poquito con tu cabeza, y en una habitación, en la última habitación, antes del combate final, te deja una... Tenemos cinco objetos curativos. Te deja solamente el punto guardado y en la siguiente, o dos habitaciones más adelante, el baúl de objetos. ¿Eh? Acá no era donde estaba la muñeca al principio del juego, al menos es una habitación muy reminiscente. Sí, sí, sí. Acá viene una muñeca. Y hablando... Ah, mirá, ahí está. Y acá está la silla de ruedas de la abuela. Silla de ruedas. Muñeca. Silla de ruedas. Muñeca. Ojetos, artilugios que usa cada generación. ¡Qué susto! ¡No está! ¡No está! Ah, pensé que íbamos a ver quién era la que la secuestraba. Que igual era ella misma, ¿eh? Esta puerta de madera. Muy Evil Dead. ¿Es 001? Evelyn 001. Claro que es una foto que se introduce muy temprano en el juego. Es imposible que lo asocies en ese momento. Además, solo por una letra, ¿no? Solo por la inicial está medio difícil. Mira, mientras no me aparezca mía loquita... No me preocupa tanto. Ahora tengo curiosidad de cómo reaccionaría esta munición ante las criaturas nuevas estas. Y creo que no vamos a poder... O sea, no sé si prefiero hacer eso o guardarla para el jefe final. ¡Ah, ella no llueve! El tema del jefe final... Lo que tiene es que... No le voy a disparar, aunque pueda. Es culpa tuya. ¿Qué me pasa? Podría estar en el baño perfectamente. Lo que... Sería un poco anticlimático. Además, en una habitación a la que no es necesario entrar. Claro. Todo tenía que terminar donde empezó. Of course. Mira, ya sé que estás ahí. Déjame ver acá si no hay nada. Obviamente no hay nada. No sé para qué entro. Es simplemente para recordar. ¡Oye! Esto está curioso, ¿no? ¿Casa de muñecas en la estufa? ¿Me está esperando? Ah, me está esperando. Tranquilo. Tranquilo. Soy yo. Sé que no querías hacerme daño. Mátalo, mamá. Pero no deberías haberlo hecho. ¿Aca está pegándonos en serio? ¡Me ha dolido! ¿No quieres ser mi papá? Pues que... Se muera. Ahora es mamá la que viene a por ti. Eso pasa al principio. Juego así. Ahora es mamá la que viene a por ti. ¡Ya vino mía por nosotros! ¿En serio que no recuerdo bien? ¿Cómo? ¿Cómo llegamos al final? ¿Qué es lo que pasa aquí exactamente? No sé si subir... Creo que no nos cuesta nada usar un objeto curativo, ¿no? O sea... Así igual corremos peligro de... Bueno, había que venir acá. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Además hay ahí... A una entrada... O salida enorme. Vamos a usar uno de estos chicos. Seguimos teniendo cuatro, ¿eh? Cuatro. Y tres son de los potentes. Incluso si hubiéramos traído... Pero es que claro... Es que claro... No había un baúl de objetos para usarlo. Y... Me pregunto. ¿Qué pasa si no traes la necrotoxina E? Recordemos... Un suelo especial para inutilizar a los sujetos de serie E. Podría destruir a Evelyn si se le incitase. Claro que van a jugar sucio con eso de... ¡Eh! Vas a matar a una niña. Una niña que quieres que sea su madre. Su padre. Y mí a su madre. ¿En serio? ¿No era acá? ¿No puedo oír así a la luz? No, no, no era acá. ¿La sombra? Es... Otra... Está jugando con mi munición. Eso está siendo el juego. Está jugando con mi munición. Bueno, lo único que queda es... Volver a ver aquí este recoveco. ¿Qué? ¿No era por acá? Y luego la cocina. Está bueno igual el efecto que tiene cuando disparamos a... A las ilusiones. Dale, encájame un sustito. Recuérdame... Recuérdame... Vas a ser uno de nosotros. Y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡No lo entiendes! Acá se cierra la puerta y se oscurece todo. Igual está tratando de ir por el lado emocional. Casi diría que acá se forma un corazón. Está bien. No la había visto antes. Por las dudas. Yo qué sé. Igual tenía algo interesante. Y es que... Arriba no debería pasar nada de nuevo. ¿Verdad? ¡Oh, sí! ¿Dónde? ¡No la veo! ¡No la vi! ¡Qué locura! Me pone de los nervios. La verdad que sí. ¡Aaah! ¡Fuera de aquí! ¡Dice el diablo! ¡Date de ahí! No, le podría hacer caso, pero... ¡Fuera! Cuando hace el efecto ese así la mano... ¡No! ¡No! Es que nos estábamos defendiendo apropiadamente. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah, que demoras, hombre! Era como para ir con... No con el arma, con la jerín en la mano y apenas... ¿Por qué me odia todo el mundo? ¿Por qué me odia todo el mundo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vaya el infierno! ¡Vaya ser infierno! Supongo que esa parte duro poco porque le tiramos con lo más fuerte. ¡Vaya bien! ¡No! ¡Ya no eres! Uh, debería... No sé si tenemos objetos curativos O sea, tener tenemos No sé si podemos usarlos No sé si podemos curarlos No Buah, fue una caída larga Oh, sí Ah, arma que queda Para el final del juego, por cierto Para la segunda run Una Albert Puedo fallar, eh Quiero ver En la cara ¡Vamos! 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 Completa el juego en modo normal En modo fácil Y desbloquea un primer final Claro, al hacerlo normal Ya se da por cumplido el de... Modo fácil Y aquí está la conexión con los demás recién evil Prácticamente ninguna Salvo lo de las armas biológicas Y algunos momentos que son calcados ¡Vamos! 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 Soy Redfield Por fin te encontramos ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Ethan? Mia Estás viva Me alegro ¿Lo estoy? Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre Bueno, una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mia y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa... Evelyn los transformó Pero ahora está muerta Y esta gente han venido a hacer limpieza Había aceptado el haber perdido a Mia Pero ha vuelto Y quiere volver a empezar Dejar atrás todo esto Puede que esta sea la nueva puerta Dejar con esperar El desist Worcet El desistete El desistente ¡Suscríbete al canal! Está genial Me preocuparía que fueran familiares de los desarrolladores, pero como son todos japoneses no... Como que se está volviendo medio pop el tema, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 y no quisiera perderme ningún guiño ahí que tuvieran, pero bueno, ¿y esto? Próxima parada, probablemente Resident Evil 2 Remake pero seguramente estemos ahora en este mismo momento con el gameplay de Death Stranding que de hecho hay mucho gameplay que no sale en los vídeos porque si no sería súper mucho más larga esa serie y bueno, en cuanto a lo que nos compete con este Resident Evil Biohazard dentro de los Resident Evil probablemente ¿Segundo? ¿O Tercero? En primer lugar debe estar Resident Evil 2 Remake pero también es como que se ha vuelto muy común poner a ese en primer lugar estaba pensando en este en primer lugar Resident Evil 7 Biohazard luego Resident Evil 1 Remake y Resident Evil 2 Remake es que están esos tres ahí y dependiendo el día pueden intercambiarse porque creo que objetivamente mejor es el Resident Evil 2 Remake temáticamente Resident Evil 7 Biohazard y cuando ando medio nostálgico y más clásico diría que Resident Evil 1 Remake ¿Qué qué? Señor ¿Juego qué es ese? Resident Evil HD Remaster así también tengo que traerlo al canal en Gameplay 2.0 los créditos están terminando y... y... gracias es más tengo más más ganas de traer Resident Evil 2 y Resident Evil 1 ambos Remake ambos el primero Remaster que Resident Evil Village recién ahora recordé que existe el Village pero sé que en cuanto a audiencia igual es el que más llama la atención porque sigue siendo el primer persona y es un muy buen juego y de ritmo acelerado rápido ¿no? que... mucha acción que no tiene tanto por ejemplo el 2 el 2 tiene algo de puzles y momentos de pausa momentos de pasillos sin monstruos más que... más tranquilos que un 4 o que un 4 Remake que obviamente en esos hay muchísima acción y si bien hay algún lugar en el que vas medio tranquilo pero cuando llega la acción llega en grandes cantidades bastante interesante para leer también los textos de los periódicos tengo que tocar algo para atender ok dificultad normal 9 horas un poquito más reinicios 10 o sea que me mataron 10 veces señores everywhere destruidos 9 de 20 1 lo dejamos por ahí así que hubiera sido la mitad porque dijimos pero ni en broma estamos dándole a todo lo que hay monedas antiguas me dejé 6 sabía que 1 me había dejado pero no que 5 más documentos obtenidos 30 de 32 ok bien o sea seguramente si los hubiéramos tomado todos hubiera saltado un logro baules abiertos 70 eso ya es es que seguramente que los abrimos todos pero no sé pero no sé si se refiere a la cantidad de baules o a la cantidad de veces que uno los abre para organizarse medicamentos utilizados 33 no un año menos y estabilizadores estabilizadores usados 1 podríamos haber usado 2 por lo menos y esteroides utilizados 4 que no recuerdo haber encontrado tantos nunca no sé si he tenido una run o dos run a este juego pero en las primeras en la primera en las últimas dos si es que tuve dos solamente no no tomé más de tres esteroides pero segurísima dificultad manicomio desbloqueada y el arma albert 01R se ha añadido todo al baúl de la historia principal los secretos de la defensa los secretos de la defensa al baúl por supuesto para llegar al primer baúl del juego hay que hacerse un cierto recorrido que no voy a probar ahora mismo así que nos vemos en el próximo gameplay chau